Uno en Segovia. Bueno, muy satisfechos, ya lo ha dicho nuestro presidente, que nosotros veníamos a no buscar sillones, sino a que España ganara. Yo creo que es un resultado en un año increíble. Yo creo que eso nos ha repetido en la historia de la democracia. ¿Lo habéis oído? Que hoy nos deja que tengamos un día de euforia, pero que mañana nos vamos a poner a trabajar para todos los españoles. Y como él ha dicho, independientemente de cualquier inclinación política, de a quién hayan votado, insistimos, nosotros lanzamos un guante y les decimos a todos aquellos que escuchen las propuestas de voz, son unas propuestas de sentido común, eso ya sé, yo creo que lo hemos dicho en más de una ocasión. Y estamos tremendamente agradecidos por el éxito, no solo aquí en Segovia, que hemos conseguido el escaño, que para nosotros, imaginaros lo que significa, sino también a nivel nacional. Yo como presidenta del partido aquí en Segovia estoy muy emocionada, porque llevamos cinco o seis años de mucho trabajo, hemos pasado un desierto y con muy pocos medios y apenas infraestructura, esta es una victoria de muchas personas desconocidas, personas de la sociedad civil, que al final decidimos dar un paso hacia adelante y hacer algo por nuestro país, por España. Y la verdad es que hoy, para mí, es indescriptible la emoción que siento. A partir de ahora Segovia está ya presente en el Congreso de los Diputados a través de Vox y bueno, conseguiremos seguro que dentro de un tiempo tengamos un peso importante también en la provincia. Pero esto va a requerir más trabajo. Va a requerir más trabajo, pero seguramente requerirá, ilusión hemos traído siempre, requerirá quizá más medios, pero como seguimos con la misma ilusión y sobre todo estamos convencidos de que estamos aquí para trabajar por y para España y por y para Segovia. Lo haremos encantados. Gracias. 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 Para. ¿Quién es el primero que pregunta? O eso no va. Directamente, impresiones. Impresiones. Bueno, muy satisfechos, ya lo ha dicho nuestro presidente, que nosotros veníamos a no buscar sillones, sino a que España ganara. Yo creo que es un resultado en un año increíble. Yo creo que eso nos ha repetido en la historia de la democracia. La habéis oído, que hoy nos deja que tengamos un día de euforia, pero que mañana nos vamos a poner a trabajar para todos los españoles. Y como él ha dicho, independientemente de cualquier inclinación política, de a quién hayan votado, insistimos, nosotros lanzamos un guante y les decimos a todos aquellos que escuchen las propuestas de voz, son unas propuestas de sentido común, eso ya sé, yo creo que lo hemos dicho en más de una ocasión. Y estamos tremendamente agradecidos por el éxito, no solo aquí en Segovia, que hemos conseguido el escaño, que para nosotros, imaginaros lo que significa, sino también a nivel nacional. ¡Viva España! ¡Viva! ¿Qué va a hacer Vox para que haya gobierno? ¿Qué va a hacer Vox para facilitar la goberna? Bueno, pues, yo ya dije, a ver, esto lo hemos comentado, nuestro presidente, yo creo que todos nuestros parlamentarios, tanto los que estaban antes como los que van a entrar ahora, nosotros ya dijimos que con el Partido Socialista no pactaríamos, eso sí que ha quedado claro. Yo adelanté al inicio de la campaña que yo entiendo que lo lógico, o entiendo que se dará un pacto a la Toledana entre Partido Socialista y Partido Popular, eso sería lo lógico o lo de esperar. Pregunté al señor Postigo en su momento si su voto iba a servir para blanquear un gobierno socialista, y esperaremos. Es verdad que, independientemente de todo esto, yo creo que ahora mismo es verdad que no suman fuerzas para formar un gobierno, e ir a unas terceras elecciones sería para todos los españoles una gran faena, ¿no? Pero nosotros apoyaremos a los partidos que ya hemos pactado en otras comunidades, y ya sabéis cuáles son. ¿Cuál es la primera medida que va a hacer como diputado por Segovia? ¿La primera medida? Bueno, yo creo que hay muchas medidas. Segovia yo creo que lleva mucho tiempo abandonada, ¿no? Decir una en concreto yo creo que sería irresponsable por mi parte. Yo creo que Segovia lleva gobernando, bueno, no solamente en el Ayuntamiento, el Partido Socialista, sino más en la Junta de Castilla y León, que yo creo que tiene muchas competencias a la hora de hacer cosas en la provincia de Segovia. Y desde luego como diputado ya he hablado con la presidenta que al siguiente día me pondré a disposición del partido aquí en Segovia para todo lo que ellos necesiten. Yo creo que Segovia, no lo voy a repetir ahora porque ya lo he dicho en el programa, hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer. Yo como presidenta del partido aquí en Segovia estoy muy emocionada porque llevamos cinco o seis años de mucho trabajo, hemos pasado un desierto y con muy pocos medios y apenas infraestructura. Esta es una victoria de muchas personas desconocidas, personas de la sociedad civil que al final decidimos dar un paso hacia adelante y hacer algo por nuestro país, por España. Y la verdad es que hoy para mí es indescriptible la emoción que siento. A partir de ahora Segovia está ya presente en el Congreso de los Diputados a través de Vox y bueno, conseguiremos seguro que dentro de un tiempo tengamos un peso importante también en la provincia. Pero esto va a requerir más trabajo. Va a requerir más trabajo pero seguramente requerirá, ilusión lo hemos traído siempre, requerirá quizás más medios pero como seguimos con la misma ilusión y sobre todo estamos convencidos de que estamos aquí para trabajar por y para España y por y para Segovia lo haremos encantados. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.